Rastrera tan en fina que será da, ese tigre no tiene ni con qué caerse muerto, ese tigre vende carro mi amor, el gambao le dicen, ese tipo no tiene ni con qué caerse muerto, ese tipo le mandan los carros y ellos lo publican para vender. Bueno mi gente, en el movimiento urbano lo que hay un solo corre corre, señores, y es que la Mami Jordan vuelve de nuevo a ser de la suya, señores, yo subio más de 10 noticias de la Mami Jordan, y es que la Mami Jordan le dio, señores, para atacar a todo el mundo, ahora está atacando ella a Alessandra MVP, señores, y es que Mami Jordan sube una foto, con el exnovio de Alessandra MVP, un pana que le dicen que Smiling Auto Import, un pana que se dedica a importar carro ARD, mucha gente está diciendo que este es uno de los maridos de Alessandra MVP, señores, eso es lo que dice la gente, no lo puedo confirmar, pero señores, Mami Jordan subió una foto con este mismo personaje, señores, llamado Smiling, y ya están diciendo que Mami Jordan le quitó el marido a Alessandra MVP, oigan esto, señores, que la Mami Jordan no está fácil, vaca, pero la Mami Jordan le gusta como quitarle los maridos a las mujeres, señores, ella como que no quiere tener uno para ella propio, ella quiere ser picaflor, señores, picarle aquí para allá, bueno, que lío con Mami Jordan, señores, hay que ponerle la de baratas relaciones a Mami Jordan, señores, chequen este video de Alessandra MVP, poniendo clara a la Mami Jordan, mangan esto, que a lo que, dale un tremendo like al video y suscríbete. Estive a mí, qué carajo me importa, a mí no me importa nada de eso, podía tener contratado 70 detectives si quieres, yo nunca en mi vida he tenido nada con ese señor. Estive a mí, qué carajo me importa, a mí no me importa nada de eso, podía tener contratado 70 detectives si quieres, yo nunca en mi vida he tenido nada con ese señor. El conocido graba a todo el mundo, a todo el mundo, menos al MVP, el marido del MVP. Ustedes saben quién es Elian Autunporch, ustedes saben quién es él, ¿verdad? ¿Verdad que ustedes saben quién es Elian Autunporch? Díganme si ustedes saben quién es él. Ese es Elian Autunporch. Oigan, para que tengan una idea, desde que ella estaba con Mozart, el que no me cree lo que yo estoy hablando, nada más tiene que ir a The Wall. Oigan, cuando ustedes vean, oigan, por la salud de mis hijos, que dio de esa mujer, oiganme, desde hace saco de tiempo, desde hace saco de tiempo, ese hombre marido de ella, espérense, rastrera tan en fina que se la da, ese tigre no tiene ni con qué caerse muerto, ese tigre vende carros, mi amor, el gambado, le dicen. Ese tipo no tiene ni con qué caerse muerto, ese tipo le mandan los carros y él lo publica para venderlo. Ese tipo es marido de ella, ese tipo es marido de esa mujer, oiganme, desde hace saco de tiempo, desde hace saco de tiempo ese hombre marido de ella. Bueno, señores, en otra noticia, sujeto Aro 24, señores, cogiendo cuerda. Yo me curo con sujeto porque sujeto dice que es el más tigre, que es el más duro, que se yo qué, que es el mejor hombre, es sujeto Aro 24. Pero el pana es que coge más cuerda en el mundo, señores, un pana inseguro, como que todo lo que le dicen, él de una vez, ustedes saben, como que de una vez lo prende, como que es un tigre que coge más cuerda que el diantre. Y chequeen, señores, como sujeto coge la cuerda de un grupo como de estudiantes, unos chamaquitos que estaban en una guagua, señores, le bosean lambón y de esto a sujeto. Y sujeto saca, ya usted sabe, señores, un machete sacó sujeto. Nada más manguen a sujeto cogiendo cuerda, chequen esto. Sujeto no saca una espada por decirle lambón. Segunda parte donde el sujeto saca su espada por posearle lambón. Saca el botello, saca el botello. Bueno, señores, atacan a Buloba y es que sale un pana diciendo, señores, que él le escribe toda la canción a Buloba. Este panita llamado Kenzel, que según él, todos los éxitos de Buloba se lo escribe él, señores. Y por eso es que Buloba no está pegando temas, porque el pana ya no le escribe más. Él escribió a mi gente canciones como Dale Pipo, usted sabe que esa canción se pegó muchísimo. Y checa lo que dice Kenzel, man en esto. Atención Buloba, atención Buloba, fácil y sencillo. Yo subí un post sobre la vuelta de la composición. Todo el que lo estaba comentando va a entender por qué lo hizo en este video. Yo hice una entrevista con Luis Nicol Fran donde me preguntaron que cuántas canciones yo he trabajado con Buloba. Yo mencioné que más o menos cinco. O sea, yo mencioné cinco de las que yo he hecho. Buloba seguí yo porque yo mencioné esas cinco, pero manito, tú sabes, en tu corazón grandote, en tu corazón grandote, que cinco no fueron locos, van lejos de ahí entre canción y verso, ¿me entiendes? Entonces él quiso darle a entender a la gente que él hablaba conmigo. En la canción, por ejemplo, la que dice tú eres rico, pero de boca, dije que él estaba hablando conmigo por FaceTime y que yo le dije el coro. No, no, de eso Buloba, sea más serio, sea más serio. Usted sabe que esa canción yo la hice y le dije a usted, vamos a grabarla juntos. Y usted me dijo, dije, no, porque eso suena como una tiradera para Rochi. Entonces yo soy el que tengo el lío con Rochi. Déjame grabarla a mí solo, que tú y que lo otro. Y yo, manín, pero... Bueno, señores, hablando de Buloba, es que salió Fernandito Villalona, señores, dásela a Buloba, dije, que él le pase el título del Mayimbe a Buloba. Porque usted sabe que a Fernandito, este ícono del merengue, señores, Fernando Villalona, le dicen el Mayimbe. Entonces, al parecer, él quiere pasar ese nombre a Buloba, señores, como que el Mayimbe. Bueno, esto yo lo veo muy bien, señores, porque en verdad, si Fernandito dio los libres, señores, mañana no está en este mundo, ya no va a existir el Mayimbe, señores. O sea, a Anthony Santos le dicen el Mayimbe. Pero, señores, el género urbano también tiene que tener un Mayimbe, porque eso es como un rango, ¿usted me entiende? Como los caciques, señores, un cacicasco. O sea, son rangos que si la persona ya desaparece, ya se pierde. Entonces, señores, le pasan este rango a Buloba, llamado el Mayimbe. ¿Qué usted opina sobre esto? ¿Buloba se lo merece, sí o no? Usted sabe que en este canal nos curamos mucho con Buloba, pero al final, Buloba es uno de los más estables en el género, señores. Hay que dásela. Uno de los más ricos también. Manga lo que dice Fernandito. ¿Qué es la grabación de Buloba? ¿Qué es la grabación de Buloba? ¿Qué es la grabación de Buloba? Buloba. Déjame decir, déjame decir, estoy aquí con toda la gente que te conoce y te quiere. En verdad, para mí ha sido una bendición saber que mis canciones te gustan. Y para mí, ustedes han hecho un trabajo tan grande en el DEMBOM, que yo no sé cómo es posible que se me pasó no pedir que tú estuvieras ahí en lo de CCN. Pero hay tiempo, hay más tiempo que lo organizan. Me gustaría pasarte el mayisme a ti en el DEMBOM. Piénsalo y hazme saber aquí con el gordo para que hagamos... Señores, este video me curó pilas y es que un dominicano imita a Shakira, señores. Ay, Dios mío, mi gente. Yo nada más quiero que usted vea este video de este hombre que canta igualito a Shakira, señores. Es verdad que en el red de todo el mundo tiene acceso a TikTok y a hacer pila de vaina. Solamente chequen y díganme si es igualito a Shakira cantando este pana. Mangan esto. Si soy yo, tiene nombre de persona buena. Y una lava como yo, no te pate y pate como tú. Pate y pate como tú. A ti te quedas grande, por eso estás como la igualita que tú. Oh, oh. 2, 1. 2, 1.